La sangre se me dispara ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos En cada charco Llegaste muy deprisa y muy deprisa te fuiste Pero dejaste una marca que el tiempo tardó en borrar Ahora miro hacia atrás Y ya nada es igual Y ya nada es igual ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos